Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de futboleras en vísperas a un nuevo terbi. La primera Iberdrola se reanuda tras este segundo parón por los compromisos internacionales y lo hace a lo grande, con la visita de nuestro primer equipo al Betis en un partido siempre especial. En la memoria todavía continúa el último derbi que tuvo lugar en el Benito Villamarín ante la atenta mirada de más de 23.000 espectadores. El partido acabó empatado a uno con un gol de Karen Araya, un golazo por cierto para nuestras sevillistas. Lo recordamos, comenzamos. ¡Gracias por ver el video! En esta ocasión el derbi se disputará en la ciudad deportiva del Betis y no en el Benito Villamarín. Independientemente de esto, las nuestras ya se preparan con los cinco sentidos puestos en este partido. Nos lo cuenta Nagore Calderón, quien suma ya tres temporadas vistiendo la camiseta del Sevilla Fútbol Club y que sigue siendo un pilar indispensable en el centro del campo. De hecho, la pasada temporada tan solo se perdió un partido de liga, el resto los disputó todos. La centrocampista madrileña además ya sabe lo que es marcar en un derbi de todo esto y mucho más. Hemos hablado con ella aquí en Futboleras. Bueno, para mí el principal balance es que creo que llevamos menos puntos, no de los que merecemos, pero sí de menos puntos acorde con el juego que hemos realizado y la realidad es que estás con seis puntos y que podrían ser más, pero que no los tienes. Así que hay que trabajar para mejorar, para cambiar lo que estamos haciendo mal y ayudar un poco a que lo que dependa de nosotros sea mucho mejor. No, las sensaciones son muy distintas. Como te digo, creo que este año el equipo está jugando muchísimo mejor y está consiguiendo menos premio, por así decirlo. Creo que son dinámicas y que es complicado salir de ellas, pero que en cuanto salgas y ganes un partido seguramente con el juego que estés haciendo ganes más. El año pasado sí que nos veíamos un poco incapaces de adaptarnos un poco a todo lo que estaba viniendo y yo creo que aunque los puntos son los mismos, las sensaciones son muy distintas. Sí, yo ya llevo tres años aquí, los derbis aquí me han demostrado que no hay ninguno igual, tenemos ganas del partido y sabemos cómo se vive un derbi en Sevilla, además llegamos los dos en la misma dinámica más o menos y hay que ganarlo por muchas circunstancias, son más de tres puntos. Las nuevas ya lo van sabiendo porque aquí se vive con mucha interacción, ya hace tiempo que teníamos marcada esa fecha en el calendario, ellas igual, es un partido con mucha emoción, muchas hasta que realmente no lo vivan no lo van a saber, pero ya lo van escuchando y se van metiendo en ello. Bueno, yo creo que ahora mismo los dos estamos más o menos igual, pero bueno, es importante decir que nuestra liga no es contra el Betis y que no es quedar mejor que ellas, aunque sea importante, creo que el Sevilla tiene equipo para aspirar a mucho más, para mirar muy arriba y si por el camino nos encontramos al Betis, pues evidentemente que hay que intentar ganarlo. Sí, 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 el año pasado tuve la suerte de meter, pero no sirvió para nada prácticamente y bueno, pues estamos deseando que si no puedo meter yo que meta a alguien, pero ganarle los tres puntos al Betis. Bueno, Sevilla siempre me ha acogido muy bien, desde el primer momento que apostó por mí yo no tuve dudas y no me equivoqué con el tiempo que he ido demostrando y estoy muy contenta aquí, creo que el club es sin duda de los más grandes de Europa, que su apuesta por el femenino, sobre todo este año, ha sido muy grande y que nosotros intentamos responder al club de la mejor manera posible y yo estoy muy feliz aquí y tengo ganas de que el equipo salga hacia adelante. Sí, la plantilla es muy variada, gente de muchos sitios, de muchas culturas, que creo que enriquece un poco las relaciones ya no solo deportivas sino personales, la gente que ha venido se ha empapado rápido de lo que es el club, la gente que ya lleva aquí tiempo se ha encargado un poco de mostrar eso y yo creo que de los tres años que yo llevo aquí es la mejor plantilla que he tenido y la gente que ha venido pues está aportando mucho, a mí le costó entrar y ahora es de las mejores para mi gusto, las tres porteras, Sara, Cata, Noé, ya estaba. Creo que los fichajes han dado el clave en el punto, Virgi cada vez que viene el día y que las cosas le salen bien pues marca la diferencia y yo creo que es gente que ha venido a sumar y que lo está haciendo. Es más variado y que enriquece muchísimo, conocer gente igual que tú pero de diferente lugar, de diferente cultura, adaptarse un poco a ellas y que ellas adapten un poco a ti, creo que eso hace mejor las relaciones personales como te he dicho antes, para mí el grupo está muy unido, no paramos de hacer cosas juntas y de salir a cenar, que cuando llega la cuenta a fin de mes se nota, pero bueno creo que eso es muy importante para que luego el equipo dentro del campo compita. Cristian es uno de los mejores entrenadores de la liga y grandes equipos que se han peleado por él y que se pelearán por él, creo que tiene la tecla y que tiene la clave y que simplemente las cosas ahora mismo por otras circunstancias o porque no encontramos el gol o por diversos motivos deportivos que al final la liga es así, el fútbol es así de difícil, no está saliendo, pero su equipo de trabajo y él se desviven por nosotras, echan aquí horas muchísimas más de las que les pertenece y el trabajo ya no es solo en cantidad sino en calidad, creo que es buenísimo y todas tenemos una confianza ciega en él porque nos lo demuestra día a día y sabemos que él se va a desvivir por nosotras y nosotros al mínimo tenemos que hacer eso por él. Yo espero que se varíe y que nosotras seamos las que acabemos estando arriba, es verdad que el Deportivo ha empezado muy bien, para mí es la gran sorpresa, creo que hace un gran fútbol y que sobre todo confía mucho en sus posibilidades y lo que te hablaba de dinámicas, lo metes todo y estás arriba, si seguramente hubiesen fallado cuatro o cinco ocasiones cada partido estarían en otro momento y equipos que están abajo y que juegan mejor de lo que consiguen al final, ya no solo nosotras, creo que la liga es muy larga, que en esta liga cualquiera puede sacar puntos de cualquier sitio y eso la hace muy competitiva y creo que variará, yo creo que lo importante es que cuanto más gente, cuanto más equipos se sumen al carro de los de arriba y de los que ganen, el nivel subirá. Yo siempre le pido a la temporada que me respeten a mí y a todas mis compañeras las lesiones, que no hay nada peor para un futbolista y que el Sevilla quede lo más arriba posible. Seguimos en Futboleras, pero por unos instantes vamos a alejarnos de la estricta actualidad para adentrarnos en el trabajo que realiza el área de Psicología del Sevilla Fútbol Club. Muy recientemente se ha presentado el nuevo proyecto de Psicología para nuestra cantera y en Futboleras hemos querido saber cuáles son las líneas de trabajo para nuestro Sevilla Fútbol Club femenino. De todo ello nos habla Nacho Navarro. Estamos distribuidos en diferentes equipos, en mi caso yo llevo el área femenina, todos los equipos, desde el primer equipo hasta las más pequeñitas, hasta las alevines, y bueno, al ser diferentes horarios de entreno, pues se tiene una atención prioritaria en el primer equipo, el primer equipo, que son el horario de mañana, y después, bueno, las tardes pues la vamos compatibilizando con cantera, en lo que se estructura un poco. Bueno, el trabajo del psicólogo en el primer equipo femenino es complejo, bueno, abarca mucho y estamos desde las sesiones de vídeo, tanto para análisis postpartido como de rivales, analizamos con el cuerpo técnico las situaciones que se plantean y después, bueno, estamos en el entreno como otro más del cuerpo técnico, haciendo observaciones y seguimientos en cuestiones, tanto grupales como individuales, porque el trabajo que se hace con la jugadora, con alguna jugadora en concreto, bueno, pues se le hace un seguimiento y se va haciendo unos registros para después, en sesiones individuales, con ellas, pues trabajarlo, ¿no? En ese aspecto tenemos sesiones grupales y tenemos también sesiones individuales con las jugadoras, ¿no? También hay veces que se hacen dentro del propio entrenamiento, eso obviamente a criterio del entrenador, ¿no? Que nosotros estamos al servicio del míster, de Christian, y bueno, pues a veces nos dejan participar un poco en ciertas tareas que consideramos que dentro del cuerpo técnico, como te he dicho antes, que Christian lo considera, pues ponemos en práctica situaciones grupales para el afrontamiento de partidos o para el grupo en sí, ¿no? Es verdad que no estamos en banquillo, no estamos con el cuerpo técnico, pero si, bueno, estamos en acceso a la jugadora, tanto al prepartido como en descanso y pospartido, bueno, ahí se analizan unas situaciones. Por sí, se le puede hacer unas pequeñas intervenciones para que a la jugadora le pueda servir en la propia competición. Y también, obviamente, nosotros entrenamos para competir, y entonces la competición es muy importante para nosotros porque visualizamos de verdad si el trabajo se está llevando a cabo y si es efectivo o no, o si tenemos que rectificar en ciertas situaciones. Cada grupo es diferente, no podemos decir, tenemos una receta para todos los grupos, entonces en esta situación, en esta plantilla, pues lo trabajamos de una manera particular, ¿no? Obviamente, siempre, como te comentaba antes, se le traslada la situación al entrenador, se le da una propuesta y el entrenador, obviamente, valora en la situación que estamos y si su nivel de activación es óptimo y estamos trabajando para conseguir que esa situación de entrar en partido, como habitualmente se dice, sea lo más alta posible. Entonces, bueno, pues trabajamos sesiones grupales para potenciar eso y con trabajos pequeños grupos y vamos trabajando situaciones que podamos apoyar a las jugadoras y que se apoyen entre ellas para cohesionarse mejor, para cooperar en tareas y que eso haga que su actividad sea más efectiva, sobre todo en esos inicios de encuentro. Se han visto situaciones donde el equipo ha entrado bien y ha mantenido buen nivel, incluso situaciones donde el equipo, diríamos, se ha caído por algún momento y ha vuelto a subir con capacidades de reacción, ¿no? Que muchas veces achacamos que no tienen reacción los equipos, ¿no? Y yo creo que un valor importante también en esto es saber reaccionar, que se le da cobertura a toda la cantera. A mí me gusta decir que todas las jugadoras tienen atención, da lo mismo que sea una alevín que una del primer equipo, porque al final estamos trabajando con jugadoras y estamos trabajando con personas. Nosotros eso no lo podemos obviar, ¿no? Y en cantera es fundamental ese trabajo. Obviamente se trabaja de manera individual y se trabaja de manera colectiva. En situaciones de entreno, bueno, pues participamos, como son más equipos, son varios equipos, y estoy solo en el área femenina, bueno, pues atendemos situaciones de, a lo mejor, una semana, pues se organiza el trabajo de seguimiento en entreno con algunos equipos y así vamos trabajando siempre para que todos los equipos tengan atención. Se trabaja con los entrenadores, también un poquito más a demanda en la situación que se generan en situaciones individuales también. Porque las problemáticas, obviamente, de una jugadora profesional, a lo mejor a una niña de 12, 13 años o 10 años, no es la misma, porque también se trabajan cuestiones familiares e incluso académicas. Y después también, bueno, como estamos, ¿no?, en la situación a lo mejor de las juveniles, ¿no?, de la adolescencia, de ese paso. Entonces, bueno, nos encontramos con una problemática amplia y diversa. El espectro es amplio y diverso, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es interesante a nivel profesional y después a nivel de club nosotros tenemos que dar respuesta. Yo siempre tengo esa cuestión de que tenemos que dar respuesta. Para nosotros tiene que ser lo mismo. Porque al final la cantera es lo que le va a dar valor al club, ¿no? Y le da valor al club. Y este club es un referente en cantera. Y ahora el área femenina, que está creciendo y, como tú decías, se está asentando y el equipo está cada vez mejor, la actitud cada vez mejor. También que sea un valor la cantera femenina del Sevilla Fútbol Club. Y vamos ahora con nuestra cantera, porque atrás dejamos otro fin de semana muy positivo. Aunque perdió en Utrera nuestro equipo Alevín, el resto fueron todo victorias. Ganó el conjunto infantil, también el juvenil, e hizo lo propio en Mairena del Alcor por 0-19, nuestro equipo filial, que continúa liderando la clasificación. Precisamente con una de sus goleadoras vamos a hablar a continuación. Ella es Raquel Cadena. Nos está yendo muy bien de momento. Venimos de ganar este fin de semana al Loreto, en un partido que la verdad que no fue nada fácil, porque nos costó entrar en la dinámica nuestra del partido. Y la verdad que al final conseguimos los tres puntos, en una temporada que yo creo que si hay una palabra que defina la temporada para nosotros este año, es ilusión. Porque llevamos unos años ya intentando jugar la Liga de Ascenso. Y la verdad que no ha podido ser. Y este año estamos con Raquel. Después de ya dos o tres años intentándolo, y de haber empezado la temporada a pasar también mal, pues ya estuvimos desmotivados un tiempo. Pero este año, desde el primer momento, estamos tomando de tres en tres y la verdad que estamos con otra perspectiva de la temporada. Con el cuerpo técnico tenemos ahí un reto de que no nos metan ninguno a cambio de algo, pero la verdad que sí, que queremos al menos la primera vuelta intentar que no encaje ningún gol. Pues la verdad que estamos muy contentas con él. Vamos, yo desde el primer momento que lo supe, la verdad que ya lo conocía un poco de fuera, de otros equipos, de mi pueblo y demás. Y la verdad que bien. Pero la primera toma de contacto ya fue mejor, tanto con él como con Virgi. La verdad que muy bien. Pues quisieron tener una reunión individualmente con cada jugadora. Y la verdad que fue algo que nos gustó muchísimo al equipo y muy contentos. La verdad que yo personalmente me alegro mucho de tenerla en el equipo porque estamos aprendiendo muchas cosas con ella. La verdad que yo creo que si hay alguien que sea la más indicada para estar con nosotros, yo creo que es ella, ¿no? Que sabe de lo que va hecho, que ha pasado por esto. Y con la experiencia que te tiene de tantos años jugando en primera división, pues la verdad que se agradece tenerla cerca. Estamos muy contentos. También es verdad que nos conocemos ya desde el año pasado porque hay algún control refuerzo. Pero la verdad que estamos muy contentos. Hay un compañerismo muy bonito y muy grande en el equipo y siempre se agradece. Pero la verdad que este año me encuentro mucho mejor que el año pasado. Es verdad que el año pasado estuve fuera de los terrenos de juego un tiempo por lesiones y eso, pero este año me encuentro mucho mejor. Y la verdad es que con ganas de seguir. Pero es verdad que estoy más cerca de superar los bolas del año pasado. Pero no es algo que me obsesione porque yo creo que es mejor pensar en ayudar al equipo, meter lo que sea, pero no obsesionarme. Yo creo que es el objetivo personal que creo que tenemos todas porque todas tenemos ganas de poder ya debutar en primera en algún momento y de que Cristian pueda confiar en nosotros. Ahí está el ejemplo de Almudena, de Nazaret, de Anabel. Que, vamos, Almudena ya prácticamente está ahí. Y Nazaret y Anabel han tenido la oportunidad de hacer la pretemporada y la verdad que contenta por ella también. Pues yo creo que todas tenemos la misma ilusión y es poder jugar la Liga de Ascenso y ascender finalmente. Nos despedimos por hoy, pero ya saben que Futboleras regresa a la próxima semana con todos los detalles del derbi que se va a disputar este domingo en la Ciudad Deportiva del Betis y que nosotros no vamos a perder detalle para traeros toda la actualidad, como decimos, la próxima semana, tanto de nuestro primer equipo como también de nuestra cantera. Antes de irnos, les dejamos con un test de preguntas rápidas que le hicimos allanar a Aedo para que conozcan un poquito más de ella. Volvemos la semana que viene. Bueno, hasta la próxima. ¿Un color? Rojo. ¿Un número? 10. ¿Un lugar? Bélgica. ¿Lo primero que haces al despertarte? Escuchar música. ¿Lo último antes de dormir? Escuchar música. ¿Tu comida favorita? El asado. Si no fueses futbolista, ¿qué serías? Quinesióloga. ¿Un referente, alguien a cada mires? Mi mamá. ¿Un animal que te guste o que te identifique? El tigre. ¿Una película? Busca la felicidad. ¿Una serie? Una serie. El marginal. ¿Un libro? El secreto. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Una canción o algún grupo musical? Me gusta mucho el rayo, tenía la cumbia. ¿Algo que te dé energía? La música. ¿Algo que te reste? Eh... La tristeza. ¿Algún ritual prepartido, alguna manía? Empezar colocándome todo por el lado derecho. ¿Una virtud que tengas? Creo que la perseverancia. ¿Algo a mejorar? Eh... Seguir aprendiendo. ¿Define el sevillismo? Pasión. ¿Y un deseo? Eh... Jugar un juego olímpico. No. La kidnapped. ¿Cómo? Ah... No. No.